¡Claro! ¡Claro que tiene el borde! ¡Claro que es po! Y es grande, ¿eh? Sí Jugando con barro Están muy viejones Se nota la forma Está súper bien hecha Efectivamente una pelota Z Y grande, es la más grande de todas Es la más grande Yo habría que despejar para acá Puedes alcanzar el fondo si está pulido, ¿no? Hay una piedra acá Hay que sacarla Esa es que es profunda A ver Hay que sacarla Es gigante Ahí ¿Sacaste? Sientes el fondo pulido, ¿no? Es más profunda, tiene que ser como es Juntísima Sí Es muy profunda Hay para pegarla, ¿eh?